Hola, ¿cómo están? Mis queridas amigas y amigos de Deli, Doterra y de Gemelas Esenciales. Pues ya hemos llegado al mes de septiembre y con septiembre todas las promociones que nos deja Doterra. La verdad es que hay muchas buenas noticias. La primera buena noticia es de que en el grupo de Gemelas Esenciales estamos participando en Club Diamante, que significa que todas esas nuevas personas que se quieran incorporar o ser parte, o si has estado investigando a qué comunidad de Doterra pertenecer, pues bueno, si decides estar con nosotros vamos a darte un regalo adicional cuando te inscribas con cualquiera de los líderes de Gemelas Esenciales. Y este mes de septiembre es la convención de Doterra. La verdad es que no he tenido la oportunidad de ir en vivo porque cuando yo empecé en Doterra estaba la pandemia en su máxima expresión, pero ya tenemos la entrada virtual que incluye todo. Y ustedes saben que en el equipo de Gemelas Esenciales, ese día tenemos abierta la sala de Zoom todo el día para que entres y veas todo lo hermoso que es la experiencia de la convención. No es nada más aprender sobre los aceites, el progreso en las investigaciones que lleva Doterra, la ciencia detrás de todo, ver historias maravillosas de líderes que están al igual que nosotros en el camino o que ya están en mucho más avanzados que uno, estar viendo las historias de personas que han cambiado su vida, mejorado su salud, el estilo de vida. Bueno, la convención es algo maravilloso, por favor, no se lo pierdan. 14, 15, 16, donde está transmitiendo en nuestro grupo de Zoom. Déjenme las esenciales, ya lo saben. Muy bien, entonces rápidamente, en México, cuando haces una orden de 125 puntos por medio de tu orden de lealtad, tu LRP, Doterra nos va a regalar el poderoso y delicioso mezcla de acilias esenciales que se llama Island Mint. Es un aroma, mezcla de mentas, te va a ayudar a subir tu estado de ánimo, que te sientas en el verano, te dan ganas de hacer cositas, es un clásico, las mentas son como que nos ayudan a activar, ¿verdad? Si en lugar de hacer tu orden de 125 puntos antes del 15, la haces de 150, Doterra no solo te va a dar el Island Mint, te va a regalar un aceite exclusivo de nuestro país, de México, la versión Touch del aceite de Damiana. Damiana es el aceite esencial que se extrae de una preciosa y exótica flor amarilla desértica, es una planta muy medicinal, tiene muchas propiedades para la piel, para el estado de ánimo, de hecho se parece bastante al aroma del helicriso, es una flor preciosa y la encuentras en la mezcla de pasión, se llama Damiana y solamente es el aceite mexicano que se extrae en México y solo se vende en México, Damiana. Con 10% de descuento tenemos el poderoso helicriso, acuérdense que este aceite esencial es único, no hay otro aceite que se pueda comparar en las cualidades que tiene el helicriso, nos ayuda a la piel de una manera impresionante, de hecho lo vamos a encontrar en las mejores mezclas de la piel, como lo es el Correct X, el Immortal, y en toda la línea de antiedad vamos a ver el helicriso, siempre es protagonista, nos ayuda muchísimo para temas de dolor, para la circulación, y en el aspecto emocional nos ayuda para salir de traumas difíciles del pasado, entonces es lo máximo el helicriso. También tenemos dos promociones extendidas, es la del trío de las brisas de Back to School, está buenísimo porque es la Serenity, Adaptive y On Guard, las 3 por 400 pesos, está lo máximo, cada una de las que viene saliendo como en 200, no sé, un poquito más. Y también están las cápsulas que contienen menta, limón y lavanda, el tris, esto es especial para las alergias, y esto también tiene creo el 15% de descuento, entonces en México ya saben está genial. Y también vamos a hablar ahora de las promociones de Estados Unidos. En Estados Unidos está buenísimo porque este mes ya platicamos, viene la convención, el 15 van a salir la nueva línea de productos exclusiva para el metabolismo, por favor vean la clase que di el día martes, esta línea que contiene todos los productos, los suplementos, el aceite esencial, y compañía, se llama Meta Power, y va a estar disponible a partir del 15 de septiembre para las personas que tengamos acceso a la convención, aunque sea en línea. El boleto más económico para la convención cuesta 35 dólares, ¿vale? Muchísimo la pena. El producto del mes es, obviamente pensando en el regreso a clases, es la mezcla para niños Tamer, que es la que nos ayuda a los estomaguitos felices, está en el kit, está de parte del kit de niños, pero por supuesto que también la podemos utilizar los adultos. El aceite con el 10% de descuento, con el 10% de descuento en Estados Unidos tenemos Tulsi, que es la fabulosa albahaca sagrada, fíjense que el aroma de Tulsi me recuerda muchísimo al patchouli, ese aroma que nos ayuda como a encender la pasión, a la salud respiratoria, al cuidado de la piel, es una planta sagrada, en el aspecto emocional, acuérdense que a mí me gusta muchísimo esa parte de cuando inhala los aceites esenciales, ¿cómo nos va a ayudar a estar calmados, relajados, felices, en armonía con nuestra pareja? Entonces el Tulsi se parece mucho y tiene relación a un poquito al patchouli. ¿Qué más tiene doTERRA para nosotros en Estados Unidos? Puedes armar tu kit y tener la membresía gratis cuando haces órdenes de 150 puntos. Si te quieres inscribir a doTERRA por primera vez y usar no los kits o los combos sugeridos, sino que quieres específicamente el de algo en particular, salud respiratoria, salud digestiva, problemas hormonales, lo que estés necesitando, se pueda armar la medida y entonces si llegas a 150 puntos tu membresía es de 35 dólares, es gratis. Y este mes también se sigue manteniendo la promoción que tenemos para líderes doTERRA. Si eres un líder doTERRA e inscribes a tres personas, doTERRA nos va a regalar un pequeño difusor y unos regalitos de rosa. Entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar. La verdad es que yo estoy súper emocionada con la convención. Les invito, por favor, les invito. En Gemelas Esenciales la podemos ver gratis, gratis. Entren, pregúntenme cuál es el Zoom, el grupo. No se lo vayan a perder. La experiencia de la convención es algo inolvidable, inolvidable. Espero que tengan un hermoso y bendecido día. Que Dios los bendiga. Feliz inicio de mes de septiembre.